Señoras y señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Bajate de ahí que te vas a romper la crisma. Nuestra habitual sección destinada a la seguridad de los niños y a la seguridad en el hogar, a la seguridad de la familia. Hoy nuestro informe es acerca de los peligros de la electricidad. Ah, sí, es muy peligroso. La electricidad es muy peligrosa. Yo no le toco nada que sea eléctrico. Y bueno, señora, pero en algún momento, ¿dónde enchufa las cosas usted? No las enchufo. Le digo, espero que venga mi marido y le digo que me la enchufe. Bueno, pero se le atrasa todo porque si su marido llega tarde. Y bueno, pero no quiero meterme yo porque no entiendo nada de electricidad. Y mire si meto el dedo en algún lado y me quedo seca. Bueno, mire, usted ve que hay dos agujeros, tres agujeros. Este es el informe. La electricidad es parte de nuestra vida cotidiana. Gracias, menos que me lo dices. La mayoría de las veces, la electricidad es nuestra amiga. ¿Nuestra qué? Nuestra amiga. ¿Quién escribió esto? ¿Una maestra jardinera escribió esto? Sí, pero a veces puede ser peligrosa. Bueno, por eso, porque es nuestra amiga. ¿Qué cosa más peligrosa hay que nuestras amigas? Esto sucede... ¿Qué cosa? Esto. Cuando estamos expuestos a ella, a una amiga nuestra, en formas que no estaban destinadas a ser. ¿Qué? Esto es sobre la electricidad. O sobre las amigas, sí. O sobre el amor. Bueno, acá hay unas reglas para evitar riesgos. Recordar, si en tus manos, oh Barton, sientes un hormigueo cuando se mojan, cuando se mojan o cuando te mojan, en el fregadero. ¿Qué fregadero? No voy más a ese boliche, señor. El fregadero es un extraordinario nombre para bolichos. Un pablo andés, el fregadero. Me mojaron en el fregadero, dice usted. De fregadero. Y sentí, dice, un hormigueo. ¿Dónde lo siente el hormigueo? Bueno, esto significa que el agua conduce electricidad. Que está como electrificada el agua. Ah, sí. Algo está mal, entonces. Pero el hidromasaje, yo siento el hormigueo. Sí, también, bueno, es que está mal eso. Tienes que llamar a un electricista calificado. Calificado con un 4. No, calificado, dice, uno matriculado. Claro. ¿Es matriculado o cómo es que se dice? Sí, matriculado, señor. Cuando tú te bañas, qué lindo balse, cuando tú te bañas, no debe haber nada eléctrico cerca de ti. Ninguna anguila, nada. En un baño, el desagüe y las tuberías de metal están conectados a la tierra. Y naturalmente, porque si no, caerían. Por lo que es un conductor de electricidad. Sí, todo conduce electricidad, casi todo. Esto significa que si un electrodoméstico, como un secador de pelo, cae en el baño, este también se convierte en un conductor de electricidad. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que te fulminas. El secador de pelo es de los electrodomésticos más peligrosos que existen. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Porque todo lo que genera calor, ¿vió que algunos secadores calientan? Calientan mucho. Yo me he quemado mucho con secadores. Sí. Y tiene mucha potencia y mucho calor. Sí, porque a veces yo me seco la ropa puesta que tengo mojada. ¿Pero por qué se la pone mojada? No me la puse mojada, pero con él es que me salpico todo. Cuando piso una baldosa floca y me salpico los lienzos. Sí. Agarro y me lo seco con un secador. No, claro. Y ahí, por ahí, te puedes prender fuego. Y porque si es de nylon su ropa. Sí, yo uso siempre ropa de nylon. Bueno, sí. Ay, me queda bárbara. Bueno, pero usted por ahí no sabe que es de nylon. Tiene 8% de nylon. Sí. Y ya es inflamable. Bueno, todo eso es peligroso. Podría despertar todo eso. Así que no hay que tirar, por ejemplo, adentro de la bañadera, mientras usted se está baleando, no hay que tirar una radio, una radio enzupada, o un secador de pelo, o una tostadora eléctrica. ¿Qué hace la tostadora en el baño? No sé qué hace. Hay gente que hace tostadas en el baño para ir ganando tiempo. No, señor, no se puede. Yo me levanté tarde, entonces mientras me baño, me voy haciendo las tostadas. Le salen todas húmedas las tostadas. Sí, salen un poco húmedas, sí. Pero además, si te cae la tostadora dentro de la bañera, te morís. Y sí, yo creo que con una tostadora... Te morís, te morís, te morís. Puede ser. Unas, este... Nuevos consejos. Si vuelas un cometa, o sea, si remontas un barrilete, o niño, y queda el barrilete atrapado en las líneas eléctricas aéreas... Los niños no saben... En el palo de la luz, que es donde quedan siempre atrapados los cometas. No saben ni qué es un barrilete ni qué son las líneas eléctricas de la luz. Un golpe eléctrico puede viajar por el hilo y ocasionar un serio daño, como puede ser la muerte. La muerte es un serio daño. Bueno, sí, es el más serio. Sí. Así que ten cuidado, oh niño. Sí, sí, sobre todo si el piolín es de cobre. Claro. Si uno remonta barrilete con hilo de cobre... Sabe como... Es inmediato. Niño. Oh. Deja ya de... Adulto. Nunca te subes a un árbol que esté cerca de líneas eléctricas. ¿Qué quiere decir estar cerca? Dos cuadras. No, que lo atraviesa. Digo que hay árboles que están en los cables medio. Mira para arriba antes de subir. Y sí, cuando uno sube, mira para arriba. Y cuando baja, mira para abajo. Discúlpeme. A todos nos gusta jugar al aire libre. Sí, es verdad. Sí, es verdad, ¿eh? Pero hay riesgos eléctricos que necesitamos saber, oh joven borrego, que escuchas este programa. Ya dijo lo del barrilete y lo de trepar árboles. Bueno, postes de electricidad y los cables, los cables están a nuestro alrededor. Ellos pueden estar por encima de nosotros, al lado de nosotros, e incluso por debajo de nosotros. Así que siempre que puedas, juega en espacios abiertos lejos de los postes del tendido eléctrico. O sea, vete al campo a cachar giles. Ahora, hay una, digo, a nivel humano, le pregunto a usted como médico, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo lavarme las manos? ¿Pero para qué ahora, señor? Si los médicos siempre se lavan las manos. Bueno, pero no ahora, no en los medios de comunicación. Bien. ¿Hay niveles de tolerancia? Ah, sí. Niveles de tolerancia, le digo, a la electricidad, distintos niveles en las personas. Hay gente que descarga eléctrico. ¿Tolerancia en qué sentido? Con menor daño, que se le aguanta más. Ah, o tolerancia que ellos no, ay, no tolero la electricidad. No, no, eso no. Digo, o sea, usted, ponemos tres seres humanos diversos. Les damos un voltaje X. Era un momento, todavía no conseguí ninguno. Bueno, no importa, es una experiencia. Voltaje X a cada uno el mismo voltaje. A ver qué le hacen. A ver qué le hacen, si uno lo siente, si no lo siente. Eso es posible. No siempre es igual, mire, primero hay que ver si el tipo está mojado. Sí. Si el tipo está mojado, porque es una persona que transpira mucho, o lo que sea, le va a dar más corriente. Bueno, pero digo, en iguales condiciones. En iguales condiciones, no sé. Porque de niños hacíamos, no sé si usted hizo la experiencia de la pila. No, no, ¿qué hace con una pila? Chupa una pila. Jugar a la linterna. Los niños, no, se lleva la pila a la punta de la lengua. ¿Se traga la pila? No se la traga. Ah. Y establece un contacto de cierto voltaje de pila, que no es gran cosa. Y hay niños que no perciben la corriente, o dicen no percibirla. Ajá. Y otros que se asustan. Y bueno, el niño que no percibe esa corriente, porque... ¿Qué le pasa? Y el que no percibe lo malo, tampoco percibe lo bueno. El que es demasiado resistente al dolor, también es demasiado resistente al placer. Ah, ya está ahí. Es, tiene la piel demasiado gruesa, ¿no? Hay que recordar que un aparato eléctrico defectuoso o dañado, hay que tirarlo o desconectarlo. Y hay que llamar a un electricista. Pero, ¿qué es llamar defectuoso? Porque, por ejemplo, yo tengo la plancha rota, pero no en su funcionamiento, en la carcasa. Sí. La carcasa esa. Por ejemplo, usted se pone a planchar, y hay ahí un cable pelado, agarra la plancha y se fulmina, y queda seco ahí nomás. Bueno, pero si está ahí... O las radios de enchufar, ¿no? No las radios. Sí. Las radios de enchufar, que por ahí le falta la perilla. Y usted agarra el fierrito ese para cambiar de estación, y le da una patada que lo tira contra la pared, le da. A mí me dan patadas todos los timbres. A mí todas las personas. Sí. Pero, bueno, hay personas, digo, que tienen carga eléctrica. Que sí, son muy eléctricas. Que usted la toca y descarga. Son muy magnéticas, sí. No sé si es uno el que descarga en ellas o es... No, no sé cómo es, pero sí. Así que hay que tirar los aparatos rotos, señor. Una tostadora que por ahí se pone en cortocircuito. Usted la chupa y deja sin luz a toda la manzana. No sé si es para tanto. Yo trabajaba en un lugar, en un tiempo, y un compañero mío tenía justamente una tostadora en cortocircuito. Y allá en invierno, por ahí a las seis de la tarde, ya se hacía medio como de noche. Y nosotros teníamos que quedarnos ahí hasta las siete o siete y media. Y el tipo este, a esa hora, agarraba la tostadora, la enchufaba y se cortaba la luz. Entonces nos íbamos. Ah, era por eso. Claro, ya le pedirían que enchufara la tostadora. Hacía eso a cada rato. Pero, en general, no conviene jugar o andar con cosas rotas, porque son peligrosísimas en el caso de los enseres eléctricos. Pero vio que hay procedimientos un poco precarios, como, por ejemplo, ponerle un poco de cinta aisladora. No, señor, tiene que llamar a un electricista matriculado. Son carísimos, ¿eh? Sí, buenas tardes. Le digo, sí, buenas tardes. Soy un electricista matriculado y soy carísimo. Bueno, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos Westinghouse. ¿Qué tal, Westinghouse? ¿Cómo le va? Mire, usted tiene que pasar primero el presupuesto, porque... Presupuestos son por la visita, así le cobro 1.200 pesos. ¿Pero cómo si la plancha vale mucho menos que 1.200 pesos? ¿Qué tiene que ver? Yo, por la visita, por venir acá a ver qué es lo que está pasando, son 1.200 pesos. Bueno, pero... O sea, que ya me los debe los 1.200 pesos. No, pero ya se lo debo, no. Porque ya me vaya ahora, me da los 1.200 pesos. Pero si ni miro la plancha todavía, le estoy diciendo que es una... No importa. Es una rotura. La plancha ya son 1.000 pesos más. ¿Pero cómo 1.000 pesos más y usted vino a ver de qué se trata? Revisar un equipo dañado, 1.000 pesos. No, pero yo lo tengo roto, así que digamos, una rotura, digamos... No me haga confesiones de ninguna índice. No, 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 confesiones no. Le digo, es una rotura. Y a ver qué aparato tengo que revisar y nada más. Es una rotura. Después, su vida privada es cuestión suya. Pero yo no le hablo de mi vida privada. Yo le estoy diciendo que eso es una cosa menor. No me puede cobrar 1.200 más 1.000 pesos por mirar esto. ¿Sabes qué es muy peligroso? Se lo digo como electricista matriculado, el cartel luminoso. ¿En serio? Por eso no hay más carteles luminosos. ¿Cómo que no hay? Si hay un montón. Bueno, por eso hay carteles luminosos. No, bueno, no, no hay como había antes. No, hay menos, porque... De los que había. Ya está mucha luz. Dos carteles luminosos son más o menos el 50% de la energía que se consume en la ciudad de San Miguel. No puede ser. ¿Y por qué esa comparación? No es cómoda la comparación. No, no me resultó cómoda. ¿Usted se dio cuenta? Sí, sí. No es una comparación así que uno pueda esclarecer el dato. En principio, acá lo que convendría, ya estoy viendo, no es la plancha. Habría que cambiar toda la instalación para que usted se sienta seguro. Bueno. Porque estos cables, mire, son del año 40. ¿Qué va a ser del año 40, eh? Sí, estos cables son viejos de cuando había corriente continua. Hay que cambiarlo todo. Hay que cambiarlo todo. Y como usted, los caños están todos taponados. Hay que picar la pared y poner caños nuevos. Esto es lo mejor. Conviene hidrobronzo. Pero, ¿por qué hidrobronzo? Eso es para otra cosa, no es para... No importa, pero le conviene hidrobronzo. No, es de plástico, de electricidad. Son para el agua, eso. Claro, hidrobronzo. No, bueno, pero por adentro va el cable de electricidad. No, no se puede. El cable con triple seguridad. Pero, ¿para qué quiero triple seguridad? ¿Cómo para qué quiere? Para no caer fulminado como un escuerzo. Pero usted que es electricista matriculado. Sí, ¿cómo le va? Habrá visto que los cables ahora van por unas mangueras de plástico, que son como un fuelle, ¿vio? Que se da una cartola. Sí, que está... Sí, sí, son como... Efectivamente como... Tiene todo un sistema de fuelle que lo dobla. Bueno. 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 Miren que bien dobla la manguera. Miren como un fuelle, prácticamente. Sí, le suena... Cada doblez suena muy armoniosamente. Eh, bueno. Cambiar la instalación son más o menos... Está saliendo... Puede salir un millón doscientos, un millón trescientos. Pero, ¿cómo un millón doscientos, señor Cidermelo, que no me anda en la plancha? Usted sabe. ¿Qué? Usted sabe cómo... Estas cosas son... No se hacen más acá. ¿Y dónde se hacen acá? Se hacen en el exterior. Bueno, pero yo vivo acá. Sí, bueno, pero... Está caro, subió el dólar, todo eso. ¿Qué tiene que ver el dólar, señor? Es porque... Agradezca que ahora la podemos tener. ¿Qué cosa? Esta. No, pero yo lo que preciso es la plancha... Bueno, la plancha no le va a andar bien si no le anda bien toda la instalación. Mire... Yo le digo, si quiere hacer un trabajo bien. Si quiere hacer un trabajo mal, deme los mil doscientos pesos la visita y me voy. No, pero... Porque yo no me puedo hacer un trabajo que me compromete, porque el día de mañana usted se muere fulminado y al rato viene la policía a ver a dónde estaba yo a la hora que usted se murió. Pero no sé si de a más rato... No, ya estoy cansado que me metan preso. Ya estuve catorce años preso. ¿Usted fue catorce años por trabajo que hizo gente que se murió? Bueno, pero mil doscientos pesos usted me cobra por un trabajo que no hace, porque después de todo es un trabajo que no hace. No, bueno, sí, podría decirse así, pero si usted sigue adelante yo se lo hago el trabajo. Ya no vale mil doscientos pesos. Y bueno, pero vale muchísimo más. ¿Usted quiere que le cambie la instalación por mil doscientos pesos? Son un millón doscientos, un millón trescientos. Bueno, no, no, pero si me parece... ¿Usted quiere vivir mal? No, no quiero vivir mal. ¿Usted quiere morir fulminado? No, no quiero vivir fulminado. Hasta luego, señor. No, hasta luego, no, yo lo que le digo es que usted no puede saltar. ¿Quién es? Soy el socio. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí. ¿Por suerte? ¿Qué pasó con mi socio? Porque mire que él tiene buen carácter, eh. Buen carácter, señor. ¿Qué pasó? Me ofreció servicios que iban a una escala de mil doscientos a un millón doscientos mil pesos sin términos medios. Ajá, claro. Desde la no atención al cambio absoluto de la instalación eléctrica. No, yo le digo, yo no tengo un millón doscientos, voy con la ropa arrugada, no arreglo la plancha por un millón doscientos mil pesos. Así le habló usted, claro. ¿Cómo quiere que no se ponga mal? No, no, yo no le hablé. Es un irrespetuoso. ¿Pero cómo irrespetuoso? ¿Cómo le va a decir qué quiere que le diga la ropa arrugada? ¿Qué hace? ¿Pero qué? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué? ¿Qué te pasa, compadrito? ¿Qué te agarró la plancha y te la arroba con el marrón? ¿Pero qué, compadre? Pero entonces el mal llevado es usted. ¿Ustedes son electricistas matriculados? Sí. Lampa, empresa Lampa. No, son de Elampa, con H. Ah, Elampa. Son unos delincuentes, señor. Bueno. ¿Cómo va a estar cobrando esto? Listo, eso es todo lo que le tenía que decir acerca de la electricidad. Pero al final no brindamos, me parece, tengo la sensación, no brindamos ningún servicio a la comunidad. No, yo lo que quiero decir que tal, como comunicador y como argentino, es que tenemos que pensar en un mundo ya sin electricidad. La ecología, ¿qué nos dice? No sé, ¿qué nos dice? Nos dice, bueno, nos dice muchas cosas, ¿no? Pero nos dice que hay calentamiento global. Sí, pero vio que... Nos dice que el aire está contaminado. Bueno, puede ser. Bueno, eso ya es algo, ¿no? Bueno, es algo, pero lo que le digo es que... Si no empezamos con la energía solar y todo eso, vamos a morir todos. Si no, morimos fulminados, morimos de calor por el calentamiento global. Bueno, pero... No sé qué de ozono. Vamos a ir cambiando, pero ahora tenemos toda la instalación ya hecha. Tenemos un montón de plantas hidroeléctricas, nucleares... Basta de electricidad, señor. Hicimos el otro día una manifestación... Sí. Y nada, hicimos una manifestación. No a la electricidad. ¿Y qué, con la luz de las velas fueron con antorcha? No, fuimos de día. Bueno... ¿Para qué íbamos a tener vela de día? Era las doce y media de la mañana. Bueno, pero... Estamos locos llevar antorcha. Pero hay cosas eléctricas que son fundamentales ahí. Sí, claro, son fundamentales para la contaminación. Por eso hay que renunciar a la electricidad. No, pero usted donde... Si es jugo de naranja, exprimaselo en vez de hacer un licuado. Hay que... Bueno, el jugo de naranja sí, pero yo quiero sacar una fotocopia. ¿Qué va a sacar una fotocopia con la licuadora? No, salió, por eso le digo. Le digo, la fotocopiadora... Ope la mano, como hacían antes. Llame a un pintor. Pero ¿cómo voy a copiar? Sáqueme una copia de esto y se la hace. Pero ¿cómo me va a hacer una copia? Hay imágenes, hay fotografías, textos... Estamos muy acostumbrados a todo fácil. Todo fácil. No, todo fácil, no. Por eso estamos como estamos. Señor, yo tengo que hacerme, por ejemplo, una tomografía computada. Es para la salud. No, computada. ¿El doctor? No, el doctor no. ¿Cómo se llama el doctor? Es una tomografía computada, señor. Es el mejor. Bueno, le digo. De los técnicos que atienden aquí, haciendo tomografía, el que dice usted es el mejor. Eso se enchufa. Para que no en buenas manos. Todo eso se enchufa. En este mismo momento, mientras nosotros estamos hablando, hay miles de personas metidas adentro de los tomógrafos, de esos tubos. ¿Qué le va a desconectar todo? Hay que terminar con eso. ¿Qué le va a desconectar todo? Antes el médico no necesitaba de esas ayudas. Venía, te miraba los ojos y enseguida te diagnosticaba. ¿Y curaba? No, casi nunca. Bueno, señor, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero él te diagnosticaba. Bueno, le diagnosticaba por ahí a ojos, por ahí diagnosticaba mal. Sí, ahora también, la tomografía también sale mal a veces. No, a veces. Sí, porque se equivocan. Le dan a Juan la de Pedro. Bueno, pero ese no es un problema. Y a Pedro la de Juan. Ese no es un problema eléctrico, señor. Yo cuando voy a buscar los resultados de alguna cosa siempre le digo, no me van a dar a mí la de Juan. ¿Y usted cómo se llama? Roberto. Pero si le dan la de Juan, escúcheme, cuando a uno le dan la de Juan, por ejemplo, uno se da cuenta, al menos que no es propia, no le digo que se dé cuenta que es de Juan. ¿Cómo se da cuenta? Usted se conoce tanto por dentro. Dice, esta no es mía. Hay tanta introspección. Esta no es mía. No, yo veo un esqueleto ahí y digo, ¿sería yo? Ese, por adentro. Bueno, pero usted después se fija, por algún lado tiene el número de documentos, el chocio, el de algo. Ah, bueno, el número de documentos se da cuenta. Que por algo se va a dar cuenta. Bueno. Bueno, yo no voy a desenchufar todas las cosas porque a usted se le ocurra. Los autitos chocadores, ¿con qué van a andar? Sin electricidad, ¿con qué van a andar? Empujados por empleados. Así creamos fuentes de trabajo. Sí, eso sí, no sé. Tipos que reempujan los autitos chocadores. Pero los pibes van a querer ir a jugar de empleado porque es más divertido. Es más divertido empujar. Bueno. Bueno, mire, voy a pasar mañana. ¿Viene mañana entonces? ¿A qué hora puedo pasar? Tengo un horario, ¿le parece 5.30 de la mañana? No, mire, yo me levanto un poco más tarde porque... Bueno, ¿qué es? El señor quiere dormir. No, el señor quiere dormir, no, pero bueno, 5 y media de la mañana. Usted está durmiendo todo el día, yo no tengo la culpa. No, todo el día no. Ese es el horario que tengo, después tengo toda la agenda ocupada. ¿Pero qué ocupada si me dice que va a cambiar toda la instalación o cuánto tiempo le lleva? ¿Romper todo, picar todo? Bueno, me lleva 2, 3 horas por lo menos. ¿2, 3 horas gana 1.200.000 pesos? Sí, sí, no tiene nada que ver eso. No, bueno, sí, tiene que ver, me parece. Yo empleé mucho tiempo en tener esa ciencia. Si quiere, cambiésela a usted. No, pero eso no es una manera de contestarme. No, bueno, yo lo hago rápido, lo hago rápido. Me parece demasiado rápido. Después, claro, usted tiene que llamar a los albañiles para que le reconstruya las paredes. Pero como que uno lo tapa todo. No, 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 yo tiro abajo la pared y le pongo ahí los caños. Después viene el albañiles y le hace una pared alrededor. No, pero yo no puedo ver. Por 1.200.000 pesos me parece que es muy caro. Bueno, ¿qué le parece? Bueno, voy a tener una tensión. Bueno, le pido por favor. 1.150.000. No, bueno, igual es una rebata. ¿50.000 pesos y un plumazo? Pero bueno, pero no es un plumazo. No representa nada. Pero ¿cómo me va a representar 50.000? ¿Cómo mira la economía usted? ¿Con qué ojos mira la economía? ¿Pero cómo con qué ojos? ¿Con qué ojos la mira usted? ¿Qué 50.000 pesos? ¿Con esto? En 1.200.000, 50.000 pesos no es nada, señor. Entonces, terminemos esta conversación. Bueno, la verdad que sí. Tranquilamente puede ir enfrente. Tengo otro trabajo. No, yo no le digo que... ¿O usted cree que es el único que se le rompió la plancha? No, pero usted se va así como así y ahora me deja todo roto. ¿Y yo a quién llamo? ¿Dime a quién le llamo? Bueno, le voy a dar una tarjeta. Sí. Es mi hermano. ¿Es su socio el que vino antes? Roberto Gómez Tinhaul. Sí, mire, bueno. La verdad, el servicio me parece pésimo, pero no me va a quedar otra que llamar a Roberto. Llámelo a Roberto y listo. Bueno, y escúcheme, ¿estás seguro que me va a atender? Sí, sí. Ahora, a ver, ¿tiene alguna otra cosa que no le ande? Y usted me rompió todo, ahora no funciona nada. Vinieron los ecologistas a darme un premio porque tengo todo desenchufado y ya no funciona. ¿Y este cablecito que está acá qué es? A ver. ¿Ese no lo dejó usted? No, no, no. A ver, déjeme. Cuidado, ¿eh? A ver, que lo voy a ver. Pausa.